se nos acercó una lagartija mi gente con sed le pusimos un poquito de agua y vea ella tranquilita y tomando agüita ahí tienen la agüita no sé si se mira la manchita ahí está se está acercando más a tomarse la agüita yo pensé que se iba a ir pero no ella tiene sed ella o él y bien bien bonita le acerco más la cámara y ahí está mi gente vea no se va porque tiene sed y le pusimos agüita ella está ahorita encima del agua que le pusimos ahí ahí hay otra gotita si se mira y ahí se nos queda viendo de nada amiguito ahí está ya con tu agüita ahí está y ya se va a ir y nosotros también adiós amiguito bye espero que te hayas llenado la pancita con agüita nos vemos en el próximo vídeo y ya está y ya está y ya está ya está